Insertar un hipervínculo en una presentación de PowerPoint es excelente para acceder rápidamente a recursos externos relevantes para su contenido. Sin embargo, un subrayado que lo acompaña puede distraer a la audiencia del mensaje de la diapositiva. Si deseamos incluir hipervínculos en las presentaciones pero no queremos que el público sepa que son hipervínculos hasta que esté listo, podemos quitar el subrayado reconocible pero mantener el vínculo. Para realizarlo debemos seguir los siguientes pasos. Primero hacer clic en el botón derecho en el texto del hipervínculo y a continuación del menú contextual seleccionar la opción quitar vínculo. Luego tenemos dos maneras de aplicar el vínculo al texto sin que aparezca el subrayado. La primera manera es dirigirnos a la pestaña insertar en el grupo ilustraciones, hacer clic al comando formas y a continuación elegir rectángulo. Luego hacer clic en la diapositiva sobre el área para dibujar el rectángulo de modo que cubra el texto. Y luego dejamos de presionar cuando el área del rectángulo cubrió toda el área del texto. Después nos dirigimos a la ficha formato de forma y elegimos las opciones para el relleno de forma sin relleno y el contorno de la forma también sin contorno. A continuación debemos hacer clic en la forma del rectángulo que acabamos de insertar, pero no en el texto dentro de la forma. Y a continuación dirigirnos a la pestaña insertar en el grupo vínculo hacer clic al comando vínculo. Se abre el cuadro de diálogo de insertar hipervínculo que ya conocemos y que hemos explicado en lecciones anteriores. En el cuadro de dirección escribimos la dirección de la página web www.usmp.edu.pe y luego clic al botón aceptar. Ahora, si deseamos comprobar que el texto tiene un hipervínculo y que funciona, podemos hacer clic al botón presentación con diapositivas y luego colocar el puntero del mouse sobre el texto. Y al hacer clic sobre él nos llevará a la página web, en este caso de la Universidad San Martín de Porres. De esta forma no se aprecia el subrayado en el hipervínculo del texto. Otra manera más directa y sencilla es igual que en el caso anterior. Primero debemos quitar el hipervínculo del texto haciendo clic derecho sobre él y del menú contextual elegir la opción quitar vínculo. Luego, lo que tenemos que hacer es simplemente seleccionar el cuadro de texto o el marcador de posición que contiene el texto al cual deseamos aplicar o crearle el vínculo o el hipervínculo. En este caso, estamos haciendo clic al borde del cuadro de texto de www.usmp.edu.pe. Luego, dirigirnos a la ficha insertar. En el grupo vínculos, hacer clic al comando vínculo. Y en el cuadro de diálogo, podremos ingresar en el campo de dirección. Si queremos hacer un vínculo o una dirección URL, la dirección de la página web. En este caso, de la Universidad San Martín de Porres. Y luego, clic al botón aceptar. Ahora, si hacemos clic al botón presentación con diapositivas nuevamente y pasamos el puntero del mouse sobre él, podremos apreciar que tiene un vínculo. No aparece el subrayado, pero el texto ya tiene un hipervínculo. Y al hacer clic sobre él, automáticamente nos llevará a la página web nuevamente de la USMP. De esta forma, nosotros podemos crear también vínculos sin que aparezca el subrayado en los textos. En PowerPoint, podemos cambiar el color del texto de hipervínculo en toda la presentación. Para cambiar sistemáticamente el color de todo el texto de hipervínculo de la presentación, debemos dirigirnos a la pestaña diseño. del grupo variantes, seleccionar la flecha que abre la galería, es decir, el botón más, para poder visualizar todas las opciones. Y luego seleccionar colores. En el menú desplegable que aparece a la derecha, podemos personalizar los colores en la parte inferior del menú, haciendo clic a personalizar colores. Se abre el cuadro de diálogo de crear nuevos colores del tema. A continuación, seguimos los siguientes procedimientos. Para cambiar el color del texto del hipervínculo, debemos hacer clic en la flechita situada junto a hipervínculo y a continuación seleccionar un color. Por ejemplo, si no deseamos que el color del hipervínculo sea predeterminado al color celeste, podemos cambiarlo de repente por un verde. Luego, si deseamos cambiar el color del hipervínculo visitado del texto, igual hacemos clic a la flechita que aparece situada junto a hipervínculo seguido o visitado, en este caso, y escogemos el color que deseamos, por ejemplo, púrpura. Si deseamos obtener opciones de colores adicionales, debemos hacer clic a la opción Más colores, que aparece al desplegar la lista de los colores en cada uno de ellos. En este caso, lo vamos a dejar con el color púrpura. Finalmente, hacemos clic al botón Guardar y recordemos que también podemos cambiar el color del hipervínculo individual usando directamente el control del color del texto. Ahora, podemos visualizar que por defecto el color del hipervínculo es color verde. Y si ejecutamos la presentación, clic al botón Presentación con diapositivas, y luego hacemos clic sobre uno de los vínculos que aparecen, por ejemplo, Introducción, aparece la diapositiva. Podemos apreciar ahora que si regresamos a la presentación original, aparece el link visitado de color púrpura, porque lo hemos definido así. De esa forma, nosotros podemos modificar los colores de los hipervínculos. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de PowerPoint. ¡Gracias por ver el video!